Una información bien importante, estudios recientes demuestran que por años el pueblo ha estado expuestos a contaminantes terriblemente dañinos a la salud a través del agua que recibimos. El agua de botella es de calidad dudosa y a la comunidad científica advierte que el plástico disuelto en ella es responsable del 50% del cáncer mundial y la misma AAA en su hoja que habla acerca del plomo recomienda un sistema de osmosis inversa. Mira, te presento a Sevilon, es el mejor sistema de osmosis inversa europeo que te brinda 75 galones de agua alcalina al día, agua alcalina al día. Sevilon está regalando a las primeras 40 personas que llamen ahora mismo, apunta el número 787-303-4133, 787-303-4133, recibirán completamente gratis un purificador de aire personal valorado en 150 dólares. Llamo ahora mismo, mira, por ti, por lo tuyo, para tu familia, salud. Llamo ahora mismo, 787-303-4133. Para más información, 787-303-4133. Nosotros vamos a dar una pausa, venimos rápido. ¿Cómo? Pero mira, escúchame bien. No, no, porque es que todo el mundo está esperando esto. ¿Ahora es que es? Era para que Finito soltara la soga. Miren, miren, miren quién es. Finito se asustó, Finito se asustó, soltó la soga. ¡Soltó la soga, Finito! ¡Soltó la soga, Finito! Ahora sí, señoras y señores, lo que estamos esperando. Estuvimos todos a esta hora esperando 400 dólares en juego. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Vaya al micrófono. Jan Michael Díaz. ¿Cuál es su nombre, Jan? Jan. Jan Michael Díaz. Jan Michael, ¿y usted de qué pueblo es? Río Grande. De Río Grande. ¿Usted está decidido a sacar a Finito a los dos pies de ahí del cuadro? Tranquilo, vamos a verlo, para que ustedes lo vean. Ok, ¿usted trabaja, usted está trabajando o no está trabajando? Gracias a Dios, sí. ¿En dónde trabaja? En una compañía propia de instalación de puertas de garaje. Muy bien, puertas de garaje. Muy bien. Adolfo necesitaba una puerta de garaje para la casa. Tranquilo, lo cuadramos. Lo cuadramos, escuche. Bueno, mi amigo, vas a tener 10 segundos. Finito. Tienes que sacar a Finito los dos pies de ese cuadro azul. Preparado. Los dos pies del cuadro azul. De frente. Preparado, mi amigo. Agarra, Finito. Agarra, Finito. ¿Estás listo? Oye, Finito está más flaco, vamos a ver. Está perdiendo peso, pero a la misma vez fuerza, yo creo. Creo que se lo llevan hoy. Estamos preparados. Estamos preparados. Tres, dos, uno. 10 segundos, nos fuimos. Oh, 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 oh. El hombre está hablando con todo. Está hablando con todo. Está hablando con todo. Tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo. Finito. Imparable. Mi gente, nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. La próxima es el no, no te pierdas. Adiós. La vida es una y la tenemos que disfrutar. Muestra tu alegría y la sonrisa, pon la pasión. Muestra tu sonrisa y la alegría.